A todos los cuantiminatis cuando vengan a la selva, recuérdense hacer una parada por Carpish. Aquí en Carpish pueden comer rico la trucha y en este lugar específicamente van a encontrar todos estos módulos donde se van a poder tomar unas buenas fotos. Yo no me tomo acá porque no soy un maripozón, pero ahí ustedes tienen la sirena, tienen la mano con el colibrí, el corazoncito y muchas cosas más que hay bajando por aquí. Les voy a mostrar para que ustedes vean, allá es donde hemos comido nosotros, ya nos estamos por retirar. Ahí tienen ustedes la sirena y por aquí van a encontrar la cobra, algunas cabezas clavas de la cultura chavín y por acá seguimos bajando la mano con el colibrí y aquí podemos encontrar más cositas. Ya bajan por aquí, ya tengan cuidado de no caerse y acá tienen el corazoncito, la cabañita, hasta un perrito de acá. Encuentra, todo es natural, todo es ecológico, ya ves, es instagrameable. Se sientan, se toman su fotito, ahí también tienen, ahí está el famoso capibara, capibara, capibara. Ahí está el capibara, el lorito y otros animales más. El único animal que falta eres tú.